¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, para informarte que la Policía Municipal aquí en Ciudad Juárez, pues, le ha convertido en la más denunciada, en la que más quejas ha recibido ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto a nivel estatal, ya que, pues, de acuerdo a José Luis Armandari, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí en Ciudad Juárez, pues, hasta el momento se han presentado al menos 136 quejas en contra de esta corporación policíaca, lo que la convierte, pues, te repito, en la más denunciada por la población en todo el Estado de Chihuahua, y es por ello que actualmente, pues, también se están realizando cursos españoles para estos elementos policíacos sobre, pues, la actualización en Derechos Humanos y, sobre todo, en las reformas a la ley en esta materia. De aquí sigue la Policía Municipal, pero en la Ciudad de Chihuahua, con otro número similar de quejas, y en tercer lugar, a nivel estatal, se encuentra la Policía Estatal Única, en donde la mayoría de las quejas que se reciben son, aquí en Ciudad Juárez, por parte de la Policía Municipal, es por la detención de personas sin credibilizar del elector, sobre todo en la zona centro, ya que cualquier persona que haya detenido y revisada, y al no encontrarse en este documento, o alguna identificación, pues, inmediatamente es detenida, y, pues, de lo que lo comente también, pues, en el hecho más muy realizado aquí en esta frontera, de acuerdo también a esta misma dependencia estatal, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de ahí que, pues, las denuncias más graves que se reciben también, pues, son de la tortura, de tortura para las personas detenidas, así como los allanamientos de morada, un tema que, pues, recurrentemente denuncian, este, pues, algunos habitantes de esta ciudad y a los medios de comunicación. Es por ello que la Policía Municipal también ha recibido, al menos, una recomendación por parte de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual también ya se encuentra publicada en la página oficial, en el Internet, y ante la respuesta de la autoridad municipal, pues, ellos han implementado ya, pues, estos cursos, talleres que duran una semana, y que están siendo, este, pues, aplicados a todos estos agentes municipales, y será aplicada la totalidad de la incorporación, que serían 1.250 elementos, el valor estimado, los cuales, a través de una semana, en las aulas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estarían recibiendo este curso, taller de Derechos Humanos.